El diente de ballena es un relato del escritor Jack London. Trata de un misionero en las islas del Pacífico dispuesto a llevar el cristianismo y salvar las almas de los indígenas. Fuese real o ficticio, ¿cuántos misioneros habrán sido caí-caí antes de que los indígenas abandonaran sus costumbres ancestrales de canibalismo e incomprensibles para los occidentales? El misionero no acaba muy bien. Nunca hasta su trágico final decaerá en su misión. Y ahora ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El diente de la ballena Un cuento de Jack London En los primeros días de las islas Fidji, John Stertus entró en la cazamisión del pueblecito de Regua. Y anunció su propósito de propagar las enseñanzas de la Biblia a través de todo el archipiélago de Viti-le-Vu. Viti-le-Vu quiere decir país grande. Y es la mayor de todas las islas del archipiélago. Aquí y allá a lo largo de las costas viven del modo más precario un grupo de misioneros, mercaderes y desertores de barcos balleneros. La devoción y la fe progresaban muy poco, nada. Y algunas veces los al parecer convictos se arrepentían de un modo lamentable. Jefes que presumían de ser cristianos y eran por tanto admitidos en la capilla, tenían la desesperante costumbre de dar al olvido cuanto habían aprendido para darse el placer de participar del banquete en el que la carne de algún enemigo servía de alimento. Comer a otro ser, comido por los demás, era la única ley imperante en aquel país, la cual tenía trazas de perdurar eternamente en aquellas islas. Había jefes como Taona, Tui Vescozo, Tui Quila Quila, que se habían comido cientos de seres humanos. Pero entre esos glotones descollaba uno llamado Ra-Untre-Untre. Vivía en Taquidaki y registraba cuidadosamente sus banquetes. Una hilera de piedras colocadas delante de su casa marcaba el número de personas que se había comido. La hilera tenía una extensión de doscientos cincuenta pasos, y las piedras sumaban un total de ochocientas setenta y dos, representando cada una de ellas a una de las víctimas. La hilera hubiera llegado a ser mayor si no hubiese sucedido el que Ra-Untre-Untre recibió un estacazo en la cabeza en una ligera escaramuza que hubo en Sorno-Sorno, a continuación de la cual fue servido en la mesa de Nungavuli, cuya mediocre hilera de piedras alcanzó tan solo el lexiguo total de ochenta y ocho. Los pobres misioneros, atacados por la fiebre, trabajaban arduamente esperando que el fuego de Pentecostés iluminara las almas de los salvajes. Pero los caníbales de Fidsi se resistían a dejarse civilizar mientras tuvieran provisiones abundantes de carne humana. Por aquella época fue cuando John Startus proclamó su intención de enseñar la Biblia de costa a costa y su propósito de penetrar en las montañas del interior, al norte de Rewa-Raibar. Los maestros indígenas lloraban silenciosamente. Sus compañeros misioneros trataron en manos de disuadirle. El rey de Rewa le advirtió que seguramente los montañeses le aplicarían en cuanto lo vieran el kai-kai, esto es, que se lo comerían. Y que el rey de Rewa, como cristiano, no tendría más remedio que declarar la guerra a los montañeses que le vencerían a él, se lo comerían y luego entrarían a saco en Rewa, y por tanto esta guerra costaría cientos de víctimas. Más tarde, una comisión de jefes indígenas de allí mismo se entrevistaron con él. Startus les escuchó pacientemente, pero no cambió un ápice su decisión y modo de pensar. A sus compañeros los misioneros les dijo que él no tenía vocación de mártir, pero que estaba seguro de que, enseñando la Biblia a todo el viti le vu, no hacía más que cumplir un mandato divino y que se creía el escogido por Dios para tal fin. Los mercaderes apelaron a objeciones y grandes argumentos para disuadirle de la idea, a lo cual él contestó. Vuestras observaciones no tienen para mí valor alguno. Están inspiradas en el temor de los daños que en vuestras mercaderías puedan causar. Vosotros estáis muy interesados en ganar dinero y o en salvar almas. Hay que salvar los habitantes de estas islas negras. John Startus no era un fanático. Hubiera sido él el primero en negar esta imputación. Era un hombre eminentemente sano y práctico. Estaba seguro de que su misión iba a ser un gran éxito, pues tenía la certeza de que la luz divina alumbraría las almas de los montañeses, provocando una sana revolución espiritual en todas las islas. En sus suaves ojos grises no había destellos de iluminado, pero sí se veía una inalterable resolución emanada de la fe que tenía en el poder divino, que era quien le guiaba. Un hombre tan solo aprobó la decisión de Startus. Era Ra Batu, que le animaba en secreto y le ofreció guías hasta las primeras estribaciones de las montañas. El corazón de Ra Batu, que había sido uno de los indígenas de peores instintos, comenzaba a emanar luz y bondad. Ya había hablado en varias ocasiones de querer convertirse en Lotu, cristiano, y hubiera tenido acceso a la pequeña capilla de los misioneros a no ser porque sus cuatro mujeres, a las cuales quería conservar, pero había asegurado a Startus que sería monógamo tan pronto como su primera mujer, que a la sazón estaba muy enferma, muriese. John Startus comenzó su gran empresa por el río Rewa en una de las canoas de Ra Batu. A distancia, recortándose la silueta en el cielo, se divisaban las montañas en las que veían varias columnitas de humo. Startus las contemplaba con cierta impaciencia. Algunas veces rezaba en silencio. Otras se unían a sus rezos un maestro indígena que le acompañaba. Narau, que así se llamaba, era Lotu desde hacía siete años que su alma había sido salvada del infierno por el doctor James Elie Brown, el cual le había conquistado con unas plantas de tabaco, dos mantas de algodón y una gran botella de un licor balsámico. A última hora y después de cerca de veinte horas de solitaria meditación, Narau había tenido la inspiración de acompañar a Startus en su viaje de predicación por las montañas inhospitalarias. Maestro, con toda seguridad te acompañaré, le había anunciado. El misionero le abrazó con gran alegría. No cabía duda de que Dios estaba con él, ya que con su ejemplo había decidido a un hombre tan pobre de espíritu como Narau, obligándole a seguirle. Yo realmente no tengo valor, soy el más débil de los siervos del Señor. Decía Narau durante la travesía del primer día de viaje en Canoa. Debes tener fe, mucha fe, replicaba animándole Startus. Otra canoa remontaba aquel mismo día el río Rewa. Pero con una hora de retraso a la del misionero, y tomaba grandes precauciones para no ser vista, iba escupada por Erirora, primo de Rauvatu y su hombre de confianza. En un cestito y siempre a la mano llevaba un diente de ballena. Era un ejemplar magnífico. Tenía seis pulgadas de largo de bellísimas proporciones y el marfil con los años. Había adquirido tonalidades amarillentas y purpúreas. El diente era propiedad de Ravatu, y en Fitji, cuando un diente de esa calidad intervenía en las cosas, éstas salían siempre a pedir de boca. Pues, es ésta la virtud de los dientes de ballena. Cualquiera que sea el que acepta este talismán, no puede rehusar de que se le pida antes o después de la entrega. Y no hay un solo indígena capaz de faltar al compromiso que el aceptarlo contrae. La petición puede ser desde una vida humana hasta la más trivial de las alianzas o peticiones. Más allá, río arriba, en el pueblo de un jefe llamado Mogondro, John Startus descansó al final del segundo día de Cánoa. A la mañana siguiente y acompañado por Naraú, pensaba salir al pie hacia los humeantes montañas que ahora de cerca eran verdes y aterciopeladas. Mogondro era viejo y pequeño, de modales afables y aspectos de elefantiasis, por tanto, ya la guerra de sus turbulencias no le atraía. Recibió al misionero con cariñosas demostraciones, le sentó a su mesa y discutió con él de materias religiosas. Mogondro tenía un espíritu muy inquisitivo y rogó a Startus que le explicase el principio del mundo. Con verdadera unción y palabra precisa, le relató el misionero el origen del mundo de acuerdo con el génesis y pudo observar que Mogondro estaba muy afectado. El pequeño y viejo jefe fumaba silenciosamente una pipa y, quitándola de entre sus labios, movió tristemente la cabeza. —¡No puede ser! —dijo. —Yo, Mogondro, en mi juventud, era un excelente carpintero y aún así tardé tres meses en hacer una canoa, una pequeña canoa, muy pequeña. Y tú dices que toda la tierra y toda el agua la ha hecho un solo hombre. —Ya lo creo. Han sido hechas por Dios, por el único Dios verdadero —interrumpió Startus. —Es lo mismo —continuó Mogondro— que toda la tierra, el agua, los árboles, los peces, los matorrales, las montañas, el sol, la luna, las estrellas —hayan sido hechos en seis días. —No. —No y no. Ya te he dicho que en mi juventud era muy hábil y tardé tres meses en hacer una pequeña canoa. Y eso es una historia para chicos, pero que ningún hombre puede creerla. —Yo soy un hombre —dijo el misionero. —Seguro tú eres un hombre, pero mi oscuro entendimiento no puede adivinar lo que tú piensas y crees. —Pues yo te aseguro que creo firmemente que todo fue hecho en seis días. —Eso dices tú, eso dices —replicaba humildemente el viejo caníbal. —Cuando John Startus y Narao se fueron a dormir, entró en la cabaña Erirola, el cual después de un discurso diplomático entregó el diente de ballena a Mogondro. El jefe lo examinó. Era muy bonito y deseaba poseerlo, pero adivinando lo que iban a pedir no quiso aceptarlo y se lo devolvió a Erirola con grandes excusas. Al amanecer del día siguiente Startus se dirigió al pie calzando con sus hermosas botas altas de una sola pieza, precedido de un guía que le había proporcionado Mogondro, hacia las montañas. Le seguía el fiel Narao, y una milla detrás y procurándonos ser visto iba a herir Ola, siempre con el cesto en el que llevaba guardado el famoso diente de ballena. Durante dos días fue siguiendo los pasos del misionero y ofreciendo el diente a todos los jefes de los pueblos por donde pasaban, pero ninguno quería aceptarlo, pues la oferta era hecha tan inmediatamente después de la llegada del misionero que, sospechando toda la petición que les iban a hacer a cambio del diente, rechazaban el magnífico presente. Se iban internando demasiado en las montañas, y Erirola optó por dirigirse, aprovechando pasos secretos y directos a la residencia de Bully de Gatuka, rey de las montañas. El Bully no tenía noticias de la llegada del misionero, y como el diente era un soberbio y bello talismán, fue aceptado con grandes muestras de júbilo por parte de todos los que le rodeaban. Los asistentes estallaron en una especie de aplauso al posesionar el diente de Bully, y grandes voces cantaban a coro. Pronto llegará aquí un hombre blanco, comenzó a decir Erirola, después de una breve pausa. Es un misionero y llegará de un momento a otro. A Raúl Fatú le gustaría tener sus botas, pues quiere regalárselas a su buen amigo Mogondro, y también desearía que los pies se quedaran dentro de las botas, pues Mogondro es un pobre viejo y tiene los dientes estropeados. La alegría del regalo del diente se aminoró con tal petición, pero ya no había medio de rehusar, estaba aceptado. —¡Una pequeñez como es, un misionero no tiene importancia! —replicó Erirola. —Tienes razón, no tiene importancia —dijo en voz alta el Bully. —Mogondro, tendrás las botas. Id vosotros tres o cuatro y traedme al misionero teniendo cuidado de que las botas no se estropeen o se vayan a perder. —¡Ya es tarde! —exclamó Erirola. —¡Escuchad, ya viene! A través de la maleza, espesa John Startus, seguido de cerca por Naragua, apareció. Las famosas botas que le habían llenado de agua al vedear el río y arrojaban finísimos surtidores a cada paso que daba. En la mirada del misionero se veía la voluntad y el deseo de vencer. Tan convencido estaba de que su misión era inspiración divina, que no tenía ni la más ligera sombra de miedo, a pesar de que sabía que él era el primer hombre blanco que había atrevido a penetrar en los inexpugnables dominios del Gatoka. John Startus vio a Bully salir en su casa, seguido de su séquito de montañeses. —¡Te traigo buenas nuevas! —dijo saludando el misionero. —¿Quién ha sido el que te ha enviado? —preguntó el Bully, sorda y pausadamente. —¡Dios! —Ese nombre es nuevo en Fiti y Levú —replicó el Bully. —¿De qué islas, pueblos o chozas es jefe ese que tú dices? —Es el jefe de todas las islas, pueblos, chozas y mares —contestó solemnemente Startus. —Es un pueblo dueño y señor de cielo y tierra y yo he venido aquí a traerte su palabra. —¿Me envía por tu conducto dientes de ballena? —replicó insolentemente el Bully. —No, pero mucho más valioso que los dientes de ballena es. —Entre jefes, esa es la costumbre —interrumpió el Bully. —Tu jefe es un negro despreciable o tú eres un gran idiota por haberte atrevido a venir a estas montañas con las manos vacías. —Mira, fíjate, otro mucho más generoso ha venido a verme antes que tú. Y diciendo esto le mostró el diente de ballena, que acababa de aceptar de manos de Herírola. —Narau empezó a desfallecer y a sentirse angustiado. —Es el diente de ballena de Ra Batu —le dijo al oído Startus. —Lo conozco muy bien y ahora sí que no tenemos salvación. —Un obsequio muy estimable —contestó el misionero pasándose la mano por sus largas barbas y ajustándose las gafas. —Ra Batu se las ha arreglado de modo que seamos bien recibidos. —Pero Narau no las tenía todas consigo y disimuladamente empezó a alejarse de Startus, olvidando sus promesas de fidelidad hechas al empezar la temeraria aventura. —Ra Batu será lo tú dentro de muy poco tiempo. —No necesito nada de ti —contestó orgullosamente el Bully— y es mi decisión que mueras hoy mismo. El Bully hizo una seña a uno de sus montañeses, quien avanzó haciendo filigranas en el aire con su maza de guerra. Narau, viendo el pleito perdido, corrió a ocultarse entre una choza donde estaban las mujeres y los chicos, pero John Startus se abalanzó hacia su ejecutor por debajo de la maza y consiguió rodearle el cuello con sus brazos. En esta ventajosa posición comenzó a argumentarle. —Defendía su vida, ya lo sabía, pero la defendía sin el Dios, sin miedo. —Cometerás un pecado muy grande si me matas —decía a su verdugo. —Yo no te echo ningún daño ni a ti ni al Bully. También agarrado estaba el cuello del montañés, que los demás no se atrevían a dejar caer sus mazas por miedo a equivocarse de cabeza. —Soy John Startus —continuó con calma—. —He estado trabajando tres años sin aceptar remuneración alguna en las islas Fidji. He venido aquí para vuestro bien. ¿Por qué me queréis matar? Mi muerte no beneficiará a ningún hombre. El Bully echó una mirada a su diente de ballena. Estaba bien pagada la muerte del misionero. Este se encontraba rodeado de una masa de salvajes desnudos que hacían grandes esfuerzos por acercarse al misionero. El cantó fúnebre predecesor del banquete de Carliumán empezó a dejarse oír, adquiriendo tales tonalidades que ahogaban por completo la voz del misionero. Tan hábilmente plegaba este su cuerpo al del montañés, que no había medio de asestarle el golpe de gracia. Herido la sonreía y el Bully se exasperaba. —¡Fuera vosotros! —gritó—. —Heroica historia para que le vayan contando por la costa una docena de hombres como vosotros, y un misionero sin armas tan débil como una mujer puede más que todos juntos. —¡Oh, gran Bully! —¡Y podré más que tú también! —gritó Startus, dominando a duras penas el griterío de los salvajes. —Mis armas son la verdad y la justicia, y no hay hombre que la resista. —¡Ven hacia mí, entonces! —contestó el Bully. —La mía no es más que una pobre y miserable maza de guerra, y, según tú dices, no es capaz de vencerte. El grupo se separó de él, y John Startus quedó solo frente al Bully, que se apoyaba en su enorme y nudosa maza guerrera. —¡Ven hacia mí, hombre misionero, y vénceme! —gritaba el rey de las montañas desafiándole. —Aún así te venceré —contestó Startus, limpiando los cristales de sus gafas y guardándolas cuidadosamente mientras avanzaba. El Bully levantó la maza. —En primer lugar te diré que mi muerte no te proporcionará provecho alguno. —Dejo la respuesta a mi maza —contestó el Bully. Y a cada tema que el misionero tocaba respondía de la misma forma sin dejar de observarle con atención para prevenirse del habilidoso abrazo. Entonces y únicamente entonces comprendió John Startus que su muerte era inevitable, pero llevado de su arraigada fe se arrodilló y empezó a invocar al cielo como si esperase algún milagro. —Perdónales, que no saben lo que hacen —decía como si estuviese en contacto con la divinidad. —Dios mío, ten compasión de Fitchi, oh Jehová, oh Genos, por él, por su Hijo. —Compadécete de Fitchi, tú eres grande y todopoderoso. —Sálvale, oh Dios mío, salva a los pobres caníbales de Fitchi. El Bully, impaciente, dijo. —Ahora te voy a contestar. Levantó la maza sobre la cabeza del misionero haciéndola con las dos manos. Narau, que estaba escondido, oyó el golpe del mazo contra la cabeza y se estremeció intensamente. Después la salvaje y fúnebre sintonía volvía a resonar en las montañas y comprendió Narau que su amado maestro había muerto y que su cuerpo era arrastrado a la hoguera para ser comido. —Escuchó y percibió las palabras de la fúnebre canción. —Arrástrame suavemente, arrastrame suavemente. Soy el campeón de mi patria. Dad las gracias, dad las gracias. A continuación una sola voz cantaba. —¿Dónde está el hombre valiente? Cien voces contestaban a coro. Será arrastrado a la hoguera y asado. Y cantaba de nuevo la voz que había interrogado. —¿Dónde está el hombre cobarde? Y las cien voces vociferaban. —Se ha ido a contarlo. Se ha ido a contarlo. Narau gemía angustiado. Las palabras de la canción salvaje eran ciertas. Él era el cobarde. Ya no le restaba más que huir, correr, ir a contar lo sucedido. Gentileza de Rubén Darío Todos. 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 Gracias.